Vamos a Tamaulipas, porque hay información de última hora, se registró una balacera y una persecución por varios sectores del municipio de Miguel Alemán. Vamos contigo a conocer los detalles, Aldo Hidalgo, te escuchamos, buen día. Gracias compañeros, así es, como bien lo comentan, se llevó a cabo una situación de riesgo. De nueva cuenta, en esta zona norte de Tamaulipas, los hechos de violencia no paran. En esta ocasión fue el saldo de tres presuntos delincuentes abatidos y un oficial de la policía estatal lesionado. Después de que se llevó a cabo una persecución y balacera en diferentes zonas de la ciudad de Reynosa. Fue alrededor de las quince horas de este pasado martes cuando los elementos de seguridad realizaban los operativos de vigilancia en donde le marcaron el auto a estas unidades donde iban a bordo hombres armados. Los mismos que respondieron a balazos, por lo cual inició una persecución en colonias como Educación, Río Bravo y también zona centro de la ciudad de Miguel Alemán. Lamentablemente, bueno, los ciudadanos empresarios de la zona centro de este municipio de Tamaulipas comentaron que dicha situación de riesgo se prolongó por alrededor de cuarenta y cinco minutos. Situación que ocasionó alarma entre los habitantes. Lamentablemente, hasta estos momentos no se ha dado a conocer tampoco el saldo oficial de los hechos de violencia que se registraron si se llevó a cabo otra detención o decomiso por parte de las autoridades. Dicha situación de riesgo, compañero, se da en el marco de esta alerta que manda los Estados Unidos de no visitar el estado de Tamaulipas a consecuencia de los constantes hechos de violencia que se registran en la zona. Pues vaya situación, Aldo, esta persecución que se llevó a cabo por varias zonas del municipio de Miguel Alemán y finalmente estas imágenes de esta camioneta que veíamos pues fue en una zona residencial, como bien nos comentas, ¿verdad? Así es, situación que incluso zona residencial y comercial en este municipio de Miguel Alemán, lamentablemente ha sido uno de los municipios más azotados por la delincuencia, incluso desde hace años. Tal parece que va agarrando un poco más de fuerza económica, sin embargo, los hechos de violencia continúan y por ende, bueno, van disminuyendo también la inversión y los propios habitantes deciden incluso salir de este municipio a consecuencia de la violencia. Pues triste que se siga presentando este tipo de situaciones en Tamaulipas, en estos municipios, específicamente en esta ocasión en Miguel Alemán. Te agradecemos, Aldo Hidalgo, por tu reporte y seguiremos al pendiente contigo para conocer los avances en las investigaciones al respecto. Buenos días. Estamos al pendiente. Muy buen día. Buenos días. Gracias. Buenos días.